Hola, bienvenidos de regreso a mi canal, ya tengo mucho que no me había sentado así a platicar con ustedes, entonces, bienvenidos. Hoy quiero hablar de un tema que es como bastante controversial, lo he notado mucho en las redes, tanto en comentarios, en publicaciones y todo ese rollo. Entonces dije, pues voy a hacer un video al respecto y también quiero escuchar sus opiniones en los comentarios. Empecemos con el video. Quiero tocar el tema de los menonitas étnicos. Sé que es un tema controversial justamente porque muchos piensan que uno solo puede ser menonita siendo parte de la religión. Pero, como ya lo he mencionado en mis videos anteriores, los menonitas fueron mudando de lugar a lugar y se mantenían separados, porque también por lo mismo, porque había mucha persecución religiosa. Y a raíz de esto se empezaron a formar tradiciones y cositas como que muy únicas que forman parte de la cultura. Porque muchos pueden ser menonitas por religión, pero no tienen las mismas tradiciones que nosotros. Y es justamente a lo que yo me refiero. Por ejemplo, alguien puede decidir ser miembro de una iglesia menonita. Eso no significa que tiene que tener las tradiciones que nosotros, claro que no. Y hay gente que creció menonita en la religión y se sale, pero siguen manteniendo esas tradiciones que muchos dicen. Ah, es que son tradiciones alemanas. O, ah, no, nosotros no somos alemanes, somos holandeses. Y ahí se están peleando. Pero en realidad también tenemos tradiciones que no son alemanas ni holandesas. Entonces son cosas que se han formado a través del tiempo. Y es lo que a mí siempre se me hace como que es algo muy interesante. Voy a hacer un mini pequeño resumen en un enunciado. Pues básicamente los menonitas es una denominación cristiana que se formó en Europa en el siglo XVI. Y básicamente son conocidos por ser muy pacifistas, por el estilo de vida que tienen. O sea, todo se basa mucho en comunidad. Es lo que algo que resalta mucho de los menonitas es que todo se basa mucho en comunidad. Pues básicamente los menonitas étnicos somos personas que nos identificamos mucho con las tradiciones culturales e históricas de la comunidad menonita, pero no necesariamente lo que es la parte de la religión. Por ejemplo, hay iglesias menonitas modernas donde tú los ves y nunca pensarías que son menonitas porque usan ropa a la moda, por así decirlo. O sea, se visten como lo que está usando todo el mundo. O sea, no se distinguen por su vestimenta, por así decirlo. Pero también hay personas que no van a ninguna iglesia menonita, también igual. Los vas a ver y vas a decir una persona X, ¿no? Entonces muchos confunden a los menonitas que van a iglesias modernos a los menonitas étnicos, porque básicamente se visten igual, muchas cosas son iguales, pero los menonitas étnicos no necesariamente siguen las reglas de la religión menonita. Los menonitas étnicos pueden tener ascendencia menonita o provenir de comunidades menonitas, pero no asistir a servicios religiosos, leer la Biblia o ser religioso en sí, o pueden practicar otra religión, pero culturalmente se identifican como menonitas. Por ejemplo, algunas tradiciones culturales pudieran ser que seguimos hablando del alemán bajo. Hay personas que no son menonitas por religión, pero les gusta ponerse vestidos tradicionales y los usan. Por ejemplo, a mí me han dicho, ¿no te da vergüenza ponerte un vestido tradicional? Porque para ellos tal vez antes fue obligación y pudieron salir de lo que era la comunidad, que era muy tradicional y tienen una relación negativa al tipo de vestimenta. Entonces para mí no me da vergüenza, me encantan los vestidos porque yo los veo como pedazos de arte hechos con tanto amor, con tanto detalle y con... O sea, es como el orgullo de la mujer se nota en cada vestido de cómo está hecho. Entonces es lo que yo aprecio. Pero yo sí entiendo que alguien que tal vez tuvo que siempre usar esos vestidos y que no se sentían cómodos usando los vestidos, yo entiendo que al salir de ahí, dicen jamás en la vida me vuelvo a poner uno. Y yo entiendo por qué ellas me preguntan eso, porque para ellos sería algo imposible pensar que sería algo padre usar esos vestidos. Y como yo no crecí teniendo que usar esos vestidos, pues yo los observo de otra forma. Para mí no son... no es una memoria negativa o alguna connotación negativa, porque para mí es una obra de arte, por así decirlo. Entonces es una conversación que sí tengo seguido, porque es algo que me preguntan seguido, que si no me da pena o no me da vergüenza, y pues la verdad no. Pero yo entiendo por qué a ellas sí les puede dar vergüenza, o si tienen alguna memoria negativa en relación a la vestimenta tradicional. Pero si hay personas que conozco también, hay una chica que hace arte y ella es moderna, no practica la religión menonita ni nada, pero ella casi siempre anda en vestidos menonita porque a ella le gusta. Dice que se siente cómoda con esos vestidos y se viste así. Entonces eso sí es algo que puede pasar, que no es muy común, pero sí pasa. Aparte, muchos menonitas también practican lo que es la artesanía, por ejemplo, los tejidos, diseños súper padres en unos manteles que usan para secar los trastes, siempre le ponen diseño muy padre. Tengo varios, aquí se los voy a enseñar en pantalla, y hay gente que les encanta hacer eso y siguen con eso, aun si no son menonitas por religión. Y obviamente, pues los menonitas étnicos también nos encantan mucho lo que es la comida tradicional. Es algo, creo que ni una persona que se sale de su religión o se sale de una comunidad menonita que deja la comida. Yo creo que es una tradición que casi todos les gusta y se apegan, y es comida que es muy... que da mucho confort, y yo creo que por eso es algo que a los menonitas étnicos nos gusta mucho, que es la comida menonita. Es muy importante tener en cuenta que la línea entre identidad religiosa y cultural puede ser difusa para algunas personas, por eso es un tema muy sensible. porque algunos dicen que es imposible, otros dicen que claro que sí, otros dicen, bueno, sí veo la razón, o sea, sí es posible, pero no lo veo como algo que debería de existir, no deberías de llamarte menonita si no eres totalmente menonita por religión. Entonces, es un tema controversial, la verdad. La práctica y las tradiciones de los menonitas puede variar mucho dependiendo de su origen cultural. Por ejemplo, menonitas que viven en Paraguay, que sus antepasados no migraron por medio de Canadá, tienen tradiciones diferentes a nosotros. Entonces, eso también es algo muy interesante. Sí, hay muchas cosas en común, especialmente el plotich que hablamos, pero el acento es diferente, muchas palabras las dicen diferente, y hay a veces casos donde yo casi no entiendo lo que dicen y ellos no entienden lo que digo yo. Pero, al final, o sea, es por la pronunciación de las palabras, pero también tradiciones, comidas, y puede cambiar mucho dependiendo de cómo fue la migración de tu familia, y eso también hace que esto sea tan interesante. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Se puede ser menonita étnico o solamente se puede ser menonita si también se practica la religión? Pero, por favor, sean muy respetuosos en los comentarios, no quiero que se estén peleando entre ustedes. Se pueden tener discusiones amigables, no tienen que ser peleas. Entonces, siento que a veces con los comentarios es así de que uno escribe un comentario en cierta onda y alguien más lo puede leer o percibir de otra forma, justamente porque no saben qué tono uno escribe un comentario. Los veo en el siguiente video. Bye.